y como están todos bienvenidos aquí a otro nuevo gameplay de Resident Evil 4 el día de hoy estaremos jugando el separeway de Adawon que lo tenemos pendiente ya lo teníamos planeado subirlo después de Resident Evil 5 ya como lo hemos terminado entonces vamos a pasar el separeway de la mamacita one así que ya estamos de vuelta mi gente después de un cierto tiempo y explique por qué no no estaba grabando gameplay por el hecho ya yo se lo hubiese explicado pero ya estamos aquí así que vamos a comenzar este modo en este modo estará solo podrás completar el desafío aunque lo desafío de Adawon los trajes asesorio un juego estándar lo podemos sobrepasar lo vamos a ver ahora como es el camino distinto un calabozo ok aquí cuando cuando Luis era lo tienen seguro secuestrado ahí mira te echas lata gloria a los plegues morir es vivir morir es vivir morir es vivir lo hicieron un filete del tipo el próximo eres tú en de la cervecita lo que me toca bailar es que parece que tiene 3 meses ¡Prepárate que te vamos a preparar para el 24 de diciembre! ¡Oh! 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 ¡Alguien infiltrado! ¡Excelente! ¡El baile aún ha terminado! ¡Mmm! 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 ¡Y todo! ¡Cero lo que se traen! ¡Tu favorito! Supongo. ¡Justo a tiempo, Ida! ¡Que ruido te voy a matar! ¡Eso es tu amor para torturas! ¡Ja, ja, ja! ¡Y si! ¡Shh! ¡Gracias! ¡Sabes! ¡Estos monjes tarados! ¡Me lo quitaron todo! ¡Monges tarados! ¡Incluso el ámbar! No, lo escondí antes de que me atraparan. Pues guíanos. Bueno, aquí comenzamos. Primera vez jugando con hadas. Sin ámbar no hay trato. No lo sé. Ok, aquí tenemos. Una pequeña hierba. La verdad que se ve bien lo gráfico. Creo que ya... Si antes habíamos estado aquí. Cuando nos enfrentamos al guerrador en la campaña de Leon. A ver, allá. ¿Dónde fue que cubrió? Ah. Venanos. Vamos a aniquilar. Son muchos y nos están buscando. Vamos por arriba. ¿Vale? Entendido. No. No. Creo que vamos a... Ay, Dios mío, yo creo que... Arriba, Luis. Aquí es que vamos a tener un enfrentamiento. Ay, Dios mío. Ay, no puede ser. El verdugo de... El otro verdugo de... De Ramón. Coge el ámbar. Nos vemos luego. No. Ay, mira. ¿Cómo voy a dejar a una dama? Ay, madre mía. A ver, ¿y ahora? Nos vemos en la iglesia. Y que no sea un funeral, ¿eh? Bueno, no sé yo. Ay, ay, ay. He venido. Y yo que estoy fuera de forma. Vamos lá. Hmm... No, que se viajar no deu tan fácil. Ui... Parece que estás infecto. Qué rafael. Qué rafael. U... No, qué rafael. Uuuuh. Uf. Toma. Toma. ¡Está rápido que no paga el fundillo! Ayyyy... Acachingo mucho. Es la cara que te dale ahí. Espérate, me tengo que saber cual es el verdadero, este tiene que ser este el verdadero. Hay que tener cuidado con los colapsos, este pedazo me va a agarrar si no, vete ahi, jejeje. Bueno, creo que por ahora no salvemos. Ojalá no vuelva. No dudo. Eh, déjame ver, está el maletín de hada. Estamos en sala de audiencias. Como luego yo lo compré, tengo que comprar el soundtrack clásico. Aquí no sale, ok. Control, responde. Luis tiene el ámbar, lo escondió y va a recuperarlo. Control, ¿me oyes? Te oigo. Anda. Me agarró una huesca. ¿Y? ¿Qué vas a hacer? Luis va de camino a la iglesia. Sigo todos sus pasos. Muy bien. Vamos a morir. Me voy a regresar a nivel 5. Seguro. Seguro. Vale. Voy a confirmar mi ruta. Veré el área desde arriba. Shhh. No creo. Ah, porque ya cae una... Una retina artificial. O los prismáticos. Debo llegar ahí. Ve por arriba. Tienes los medios. Bien. Entonces. Olvides tu misión. El ámbar. Los. Más. 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 Estás. Más. 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 Javier Santiago. Un gran servidor. Más. ¡Muere! 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 Para que no hagamos un escándalo... Yo creo que es donde están los listones... ...amarillos que se puede usar el gancho. Tengo que meter un rango... Seguilo... Y se me ha enterado más ninguno de ellos... ¡Cogela! Ok, aquí... No creo que lootea aquella vaina que te ha llevado... Si empiezan con 6... ...vienen todos y una vez para arriba de uno... Ok... Perfecto... Vamos a ver... Voy a tener que bajar para el calerito obligado... Ok... Están por sigilo ahí a todito... Bueno... Ese me va a agatar el cuchillo... Va a llegar acá... Ah, ¿o qué podemos fabricar con esta balita? Eh... Su fusil... Eh... No... Sigue siendo igual... Ok... Ok... Sigamos... Vamos a ver acá... Oh... Mira que bien... Voy a lootear todo señores... A mi me gusta lootear... Ey... Sniper... Excelente... Ahora yo creo que podemos... Eh... Esperate... Ponerle un sitio que no moleste... Y... No se hace... Piezas... Un segundo... Hagamos así... Tenemos el Knight a la derecha... Ok... Y ahí... Vamos a Sniper allá... Eh... Preparar... Lanzar... Bien... Ok... Ay... Ay... Debo destruir a sus catapultas... Oh... Eh... Y tienen... Salieron... Ok... Ok... Ahora tenemos... Ah... Tengo medio un fundazo... Ay... No... 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 Nel... No... 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 Okay... Uh... Oh, no, 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 no. ¿Quién más viene para acá para reventarlo? ¿Por qué no se hace ahí? ¿Dónde viene? ¿Vale? ¿Ah, que no se hace ahí? Ah, no deja de aparecer Haga la gana. Y tambien estoy agarrando yo a los tíeticos. Tíeticos. Haga de regalo con solo. No tengo. Para de porno todavía. Se que no me confundió. No puedo jugar, vamos a caer ahora sí. No puedo caminar. Entonces, la huida era por acá. Aquí estamos. Vamos a usar esto. Me da chance para... Espera, espera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí tengo el segundo cañón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La ropa de todas estas piezas que están acá. Hostias. Tengo un poco de habilidad yo. Salgamos de aquí. Dice que hay munición aquí abajo. Vamos a ver aquí. Ok, llegamos a un punto de control. Me está persiguiendo el maldito. Bueno, entonces señores. Ahí finalizamos el primer capítulo de El Separed Sway. Ya estamos de vuelta. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si es una pasiva? Bien. Porque se encuentra en el fondo de la mano en la mano. Tengo la mano. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.